Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Noticias de las 20 horas. Soy Alejandro Domínguez y es un placer, como todas las noches, estar con ustedes este martes 11 de diciembre del 2018, el día en que el fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México, Mexcat, informó que modificará la oferta de recompra de bonos con los que se financia la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, ante la negativa de los inversionistas de venderlos con la nueva, con la oferta anterior. Esta tarde el fideicomiso del aeropuerto de la Ciudad de México informó que ofrecerá a los inversionistas un mejor acuerdo para recomprar los bonos emitidos para financiar este nuevo aeropuerto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que cancelará. Hace unos días México lanzó una oferta de recompra de 1.8 mil millones por un bloque de la deuda emitida para financiar este aeropuerto, pero un grupo de inversionistas que representa más de la mitad de los 6 mil millones de capital emitidos ha insistido en que no esté interesado en esa oferta. El fideicomiso ahora ofrecerá comprar los bonos a un precio fijo de mil dólares por cada mil dólares de capital. Anteriormente había dicho que recompraría hasta cuatro series de bonos entre 900 y mil dólares por cada mil de capital. El fideicomiso también ofreció mayores protecciones para los tenedores de bonos. Agregan un evento de incumplimiento que será detonado, y cito aquí, si primero el flujo de TUA se ve afectado por el comienzo de operaciones de un aeropuerto alterno en un radio de 70 kilómetros del aeropuerto internacional Benito Juárez, o las operaciones comerciales del aeropuerto de Toluca se incrementan a más de 5 millones de pasajeros al año, y segundo, el índice de cobertura de la deuda de Mexcat se encuentra por debajo de ciertos niveles mínimos. Pero ¿quién mejor para entender este tema que Manuel Somoza para explicarnos? Buenas noches, Manuel. Alejandro, muy buenas noches. Bueno, pues yo creo que lo has explicado muy bien. La oferta se mejora, porque en lugar de comprar los bonos, la oferta de recompra con un castigo de entre el 10%, pues ahora la oferta es a la par, o sea, se van a comprar los 1.800 millones de dólares a la par, y se van a asignar en función de los porcentajes de aquellos que quieran vender. Si nada más se ponen a la venta 1.800 millones, bueno, pues se le asignan a todos los que hayan querido vender. O sea, supongamos que todos quisieran vender, bueno, pues entonces a prorata se van a designar los 1.800 millones de dólares. O sea, que esta es una mejora importante, porque quien venda o quien acuda a la recompra, ya no tendrá que tener una pérdida. Claro, se compra tal cual como habían comprado ellos, y entonces se evita cualquier tipo de pérdida por parte de los inversionistas. ¿Te parece entonces más atractivo y podría tener un mejor interés por parte de los inversionistas? Así es, además de eso, el segundo cambio que es importante, es que en la oferta anterior, a los 4.200 millones de dólares que van a quedar outstanding, o sea, que van a quedar emitidos y van a quedar vivos, se le iba a dar un premio por una sola vez de 75 puntos base, 0.75%. Ese premio se incrementa al 1% por una sola vez a los tenedores de los 4.200 millones de bonos restantes. Después hay una cláusula que explicaste bastante bien, pero los tenedores van a poder declarar vencida la deuda o que se vence anticipadamente si el ratio de los ingresos del TUA no es 1.75% arriba del servicio de la deuda. O sea, el gobierno va a tener que cuidar que el TUA del aeropuerto Benito Juárez siempre sea 1.75% por encima del servicio de la deuda. Así es. En caso de que se abra un aeropuerto nuevo en el radio de los 70 kilómetros que pudiera deteriorar el TUA del Benito Juárez, bueno, pues no lo va a poder hacer si ese 1.75% se va para abajo, ¿no? O sea, que esa es una limitación que tiene. Y en el caso de Toluca dice lo mismo, si Toluca puede llegar hasta 5 millones de pasajeros, si los sobrepasa y los puede sobrepasar, lo podrá hacer siempre y cuando se siga guardando la regla de 1.75% arriba del servicio de la deuda. Yo creo que esos son los cambios más importantes, ¿no? Esto, digamos, este punto mantendría el uso de Benito Juárez como actualmente se utiliza para lograr que este porcentaje continúe y en el caso de Toluca mantenerlo, o bueno, elevarlo, pero a este tope de 5 millones de pasajeros. Exacto. Van a tener que tener cuidado, no pasar todo a Toluca o demasiado a Toluca, de tal manera que esto deteriorara o debilitara los ingresos del TUA para Benito Juárez, porque toda la garantía la da el TUA del Benito Juárez. Y esta parte de un aeropuerto alterno en un radio de 70 kilómetros que incluye el proyecto de Santa Lucía o el actual proyecto que se sigue construyendo, el de Texcoco, perjudicaría entonces a este TUA. Bueno, se supone que se están refiriendo al de Santa Lucía, ¿no? Sí. Pero de cualquier manera, los ingresos se tendrían que cuidar en el Benito Juárez. Aquí no creo que quepa la suposición del nuevo, porque entonces cuando entrara el... Si se hiciera el nuevo finalmente, que es algo que yo no creo que vaya a pasar, entonces el TUA del nuevo iba a ser mucho más importante que el del Benito Juárez, ya no habría ese problema. Claro, porque el Benito Juárez ya no podría operar, ¿no? Exacto. A partir de que comenzaran las operaciones de Texcoco. Bien, Manuel, veremos la respuesta que tengan ahora los inversionistas ante esta nueva oferta y también, pues, si le gustan o no estas cláusulas que estábamos revisando y los seguiremos comentando contigo, muchísimas gracias. Sí, y la oferta nada más en resumen, pues sí, sí, es mucho mejor que la anterior, ¿no? Bien. Manuel, muchas gracias. Para servirte, Alejandro. Gracias a Manuel Somoza.